¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero estén súper bien. Yo soy Yami Alvarado, por si aún no me conoces, y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, ya los extrañaba bastante. En verdad han sido, la verdad creo que son 5 días los que no nos hemos visto, pero aquí estamos de nuevo. Chicos, quiero que vean, no sé si se llegue a notar, ahorita hago 7 días exactamente después de la extracción de muelas, y vean, bueno, las dos de abajo fueron cirugías, y las dos de arriba extracciones, pero quiero que vean cómo se me ve, se me puso como color verde, o sea, en vez de morado, verde. Miren, esto de aquí, y por acá también, ¿ya vieron? Se me puso verdecito, pero de ahí en fuera todo está bien amigos, gracias a Dios, ya no estoy tomando medicamento, nada más eran por 5 días, y me he sentido mucho mejor, ahorita amanecí muy bien. Claro que les haré story time de cómo fue mi experiencia con la extracción y la cirugía con las muelas, pero me voy a esperar a que me retiren los puntos para contarles la experiencia completa, o sea, hasta cómo es que me quitaran los puntos, ¿va? Y bueno amigos, cambiando de tema completamente, hoy estamos a un día del cumpleaños de mi hijo Diego, bueno, de hecho ya es mañana, estamos a 12 de julio, así que ahorita nos vamos a apurar, nos van a acompañar a más o menos preparar todo, ya tenemos algo en mente, de hecho les estuve pidiendo en Instagram, si no me sigues, ve a seguirme amigos, porque acuérdense que por aquí estoy desconectada, pero estoy conectada en Instagram, por ahí ya me mantengo activa, cuando estoy inactiva acaba, les puse historias de que yo lo quería llevar a un lugar donde venden pizza y también hay juegos, pero pues no, no abrió lugar, creo que de hecho ya lo desmantelaron, o sea, ya no existe y me cambió todos mis planes, ¿ok? Ya tenía otros lugares donde llevarlo, pero yo les pedí por Instagram que me apoyaran recomendándome lugares donde podemos llevar a Diego por su cumple, y bueno amigos, el día de hoy me van a acompañar a hacer todo, o sea, vamos a ir a comprar, vamos a hacer un mini tag del súper chiquito, vamos a acomodar todo, a preparar todo, y bueno, pues no digo, no hablo ni digo más amigos, mejor hay que apurarnos, porque se nos hace tarde, se nos hace noche y nomás no hacemos nada, así que quédate en este lindo vlog. Amigos, ya estamos adentro y quiero que vean que compré este en BetterWear, ya tiene muchísimo tiempo que lo compré, pero apenas lo voy a usar, es un carrito sin contact, algo así, sin contact, protector para manubrio, mi esposa ahorita lo va a poner. Antes de entrar, en la entrada de Walmart tienen sprays, rollos y ya nos desinfectaron el coche, pero mi esposo lo va a hacer una vez más, y como pueden ver, pues todos tenemos cubrebocas, mi esposo y bebés ahí, enséñalo mi amor cómo es, es de esta forma, vean, ya vieron, ya mi amor, va así, y a ver ya le va agarrando la onda a mi esposo, como se ve de frente, ahora mete tu cel, amor, y es para poner tu celular, acostado no, como, para poner tu celular, tu dinero y ya no estés ahí sacando, porque ven que luego se quedan las cosas en paquetería, y ya miren, de volada, pues apenas es mi primera vez usándolo, vamos a ver qué tal en todo el recorrido, ¿cómo ves, mi amor, te gustó? Aquí yo hice una lista de lo que vamos a necesitar, no, vean, ni letra fea, así que ya sabemos a lo que venimos. ¡Qué bonito! Miren lo que encontré, ¿está bien cómoda? A ver. ¡Uy, sí, está riquísima! Para los niños, amor. A nosotros nos gusta comprar de esta Capsum, vale 17. Amigos, no les había comentado, pero a mi hijo le encantan los hot dogs, y quiere eso para desayunar, o sea, no es algo que se desayunaría o así, pero es un día especial y obviamente, pues, hay que consentirlo porque es su día, así que vamos a llevar para hacer hot dogs, ya llevamos las papas y Capsum. Llevamos por ahora un ranch, porque es el favorito de mi esposo, y un aceite. Ay, quiere gustar el queso de retiro. Ah, sí, también le falta queso de retiro. Vamos a llevar dos panes, dos bolsas. ¿Te hablas ahí? ¿Qué? Papá, ¿por qué no dices mamá? No, pero te dice que quiere el gol. Ah, el gol. Pero ya tienes uno chiquitito que te regaló tu abuelo. Chicos, este es el queso que nos encanta, nos encanta, sabe riquísimo. Habíamos comprado el paquete de salchicha. Este es de 500 gramos, pero venían solos, cuesta 37 y más adelante encontramos uno con este paquete. Así que, uh, agarramos promoción, viene gratis el paquete de queso manchego. Y agarramos dos paquetes. Busquen las promociones, amigas. Voy a llevar de este pan, porque se me antojó. Siempre he querido ver qué sabe el hot dog con un pan de este. Este es el que va a llevar mi esposo, amigos. Este trae igual 8 piezas y cuesta 17 pesos. Este es de la tienda, ¿no amor? ¿Lo hacen? O sea, lo hacen acá. Vamos a ver, está súper calientito, lo acaban de hacer. Chicos, llevamos dos gelatinas. Una de chocolate y una de grosella, porque Diego la pidió. Es su favorita estas. Bueno, son sus favoritas estas dos de Diego. Llevamos también estos dos jabones de Ricitos de Oro con este spray para Diego. Bueno, esto es para Zahid. Mánde, mi amor. ¿Qué? ¿Cómo quieres eso? ¿Sí? Ah, bueno, les digo, son dos jabones para... Uno para Diego, uno para Zahid. Y este para Zahid. Porque, como saben, tiene su cabello un poco castaño, como pelirrojo. Uy, quiere este bebé Zahid, pero no hay de su talla. ¿Quieres el hombre araña? Sí. ¿Cómo hace? Listo, ya acabamos, amigos. Ahora vamos a pasar a cajas a que nos cobren, ¿vale? Vámonos. Amigos, bebé Zahid siempre se quita el cubrebocas, pero lo bueno es que ya estamos retirados de la gente y de... Es todo, o sea, ya estamos casi a la salida. Mándenme, amor. Amigos, el nanito, bueno, mi Zahid quiere jugar este, así que vamos a jugarlo. Amigos, no lo grabé porque yo fui la que saqué el muñeco. Y quiero que vean todo, sea por mi nanito, por mi nano. ¡Mira, mi amor! Pero lo voy a desinfectar, mi amor, espérame tantito, ¿va? Siempre ando cargando mi desinfectante. ¡Ay, qué bonito! ¡Listo! Ahora dame beso. ¡Beso! ¡Beso! ¿No me vas a dar beso? ¡Beso! ¡Ey, ey, 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 pato! Amigos, ven este de Betterwear, la neta sí está útil. Cuando traes a bebés, pues porque se agarran de acá y así ya no está contaminado. Entonces en esa parte se me hace muy, muy útil. Como ven ustedes, amigos. Y ya ahorita que lo quitemos, pues ya lo volvemos a desinfectar. Amigos, cuando vengan al súper no olviden traer siempre su bolsa, porque acuérdense que ya no eran bolsas. Entonces siempre traigan una, siempre, siempre en su bolsa por cualquier emergencia y para echar sus productos, ¿va? ¿Qué, mi amor? ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Está ahí? ¿Para qué avientas tu pato, eh? A ver, agárralo. Y bueno, este, amigos, nada más se quita así, tiene... ¿Cómo se llama? ¿Velcro? Y listo. Ya ahorita lo desinfecta mi esposo. Ya pusimos todo en la parte de atrás y acá están unas botas que se compró mi esposo. ¿Homita mis botas? No, quiero que omita sus botas, amiga, pero no. Son de mujer. ¿Y qué, que sean de mujer? Pues son para lavar el patio, ¿no? ¿Ahí me las prestas? Sí. Y acá va el nanito con su pato. Ya está sonando el ping, ping. Mi esposo me compró este que es mi favorito. Es mi helado que es de beso de ángel. Es mi favorito, sabe riquísimo. Y ahorita venimos al mercado que está por mi casa para comprar lo que falta. Es este plato de pastel, cuchara, quesillo, porque nada más rico que el quesillo de vaca de leche natural. O sea, nada más rico que lo natural, ¿ven? Entonces, este, lo vamos a comprar ahorita. Y ahorita les veo. Amigos, ya venimos, ya estamos en el coche y quiero que vean que compremos árnica para que me hagan un té. Haga gárgaras y se cicatrice más rápido la herida. Esto era desde antes, desde el principio. Pero nomás no podían conseguir la árnica y ya pudimos. Ahorita fuimos por zanahorias, tocino, quesillo y una lata de champiñones. Amigos, aquí estamos en casa de mis papás. Me tocó guisar con ella. Hicimos pechuga empanizada con sopa de codito y guacamole. Ahí está Diego, bebé Zahid y mi esposo. Y yo me hice una manzana hervida y con una pechuguita igual. Amigos, venimos a Galería Cerdán porque, bueno, Diego de hecho no fue con nosotros a Walmart. Porque fuimos a ver si había un regalito o un juguete para él. Y no vimos mucho, no había mucha variedad. Así que venimos acá a Galería Cerdán, a Juguetrón y a Liverpool a ver si encontramos algo. En esta ocasión solamente venimos nosotros dos. Ahorita los veo. Amigos, ya les conté una super anécdota y no estaba grabando. Ya llegamos. Amigos, acabamos de salir de Juguetrón. No les pude grabar porque hay muchísimos trabajadores y me daba pena que me dijeran no puedes grabar y dije mejor me lo evito. Ahorita vamos a Liverpool y así. Amigos, ya llevamos el primer regalo. Pero este es de parte de mi mamá. Vamos por el de nosotros a Juguetrón. Estamos dando vueltas. Ida y vuelta, ida y vuelta. Ya me cansé. Entonces ahorita los veo. Amigos, ya vamos tarde. Ya están unas 5 minutos de cerrar la tienda. Acá va mi esposo. Insiga los regalos, mi amor. Yo llevo los obsequios. Allá va el mío y el de mi esposo. Y este es el de mi mamá. Ya vamos para allá. Ya vamos para allá. 1, 2, 3. Fuck it. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. pito, un flape, porque terminamos muy cansados, yo estoy muy, muy en serio, muy sudada, ya estoy agotada, ya no aguanto más, pero gracias a Dios ya tenemos los regalos de Diego, miren, les voy a enseñar. Aquí está mi esposo con el suyo, enséñale tu carita feliz, mi amor. La chica que nos atendió bien buena onda, nos echamos ahí una plática en la caja de las muelas del juicio y brackets, estuvo muy chido la plática, la verdad. Y me recomendó este de por aquí, no sé, la verdad todavía no lo he probado, pero dice que está buenísimo, que cuando a ella le quitaron las muelas, este le ayudaba un buen. Entonces, pues vamos a ver qué tal. ¡Qué rica! Como les vuelvo a repetir, ahí están ya los regalos, también allá unos de juguetrón y el otro lo encontramos en Liverpool. Amigos, no porque ven que es Liverpool o juguetrón, digan, ay no, bien caro, no, no, no. Amigos, ya saben que nosotros buscando las ofertas como siempre. Estaba el que compramos, bueno, todo lo que compramos tenían este descuentito, estuvo súper bien y aparte es lo que quería mi hijo. Muy bien por nosotros. Amigos, ¿acabamos? ¿Qué haces en mi cajón, nanito? Nanito, te estoy viendo. Ay, miren lo que sacó. Lo vi husmeando en mi cajón y vean lo que sacó. Sacó un dinosaurio. Ay, qué bonito. Para eso estabas en el cajón, mi amor. Sí. Su abuela le compró una paleta de hielo y vean, como no estuve, no le pusimos babero y ya se ensució todo. Sí, mi amor. Uy, qué bonito, mi amor. Trae un calcetín de uno y otro de otro. Como les estaba diciendo, hermosas, acabamos de llegar de Galería Cerdán y hice, bueno, pasamos a tomar un cafecito y ahí en el lugar donde estábamos tomando un café, se me ocurrió así de la nada hacer un en vivo. Lo hicimos como eso de las 9 de la noche, 8 y media, no, como 8 y media, 9 de la noche hicimos el en vivo en Instagram. Si no me sigues en Instagram, te invito a que me sigas. Por acá te lo dejo. Y amigos, estuvo precioso, me encantó. Fue mi primer en vivo y se los juro que me estaba muriendo de la risa. Me puse súper roja, pero me encantó. Tuve el apoyo de muchos de ustedes. Estuvieron en el en vivo preguntándoles, estuve dando consejos. A las que son creadoras de contenido, igual les estuve dando consejos y así de cómo iniciar y cómo crecer. Estuvo muy bonito. Por eso sígueme en Instagram para que no te pierdas mis en vivos. Ya voy a estar haciendo. Me encantó. O sea, fue una experiencia muy bonita. Jamás lo había hecho. De hecho, para terminar el video no supe ni cómo. Mi esposo me ayudó. Y bueno, hermosas, ya estamos en la casa. Ya está mi esposo de ese lado. Mi amor, saluda. Ay, estamos súper cansados. Y mi hijo Diego se quedó con mi mamá. Ahorita ya me lo traigo para acá. Se quiso quedar allá porque están jugando y están viendo la tele. El que sí está con nosotros es Bebes ahí porque ya saben que no puede vivir sin mí. Tiene mamitis. Y ahorita lo que vamos a hacer, chicos, me van a ayudar a hacer el aseo de lo que es sala, comedor, todo esto. Para mañana ya esté todo listo en el cumpleaños de Alex. No está tirado, no está muy tirado. Nada más son lo que está encima de las mesas. Todavía no tenemos mucho, así que no hay problema. Tenemos que barrer, trapear y así. Pero mientras vamos a dejar todo limpio para mañana. Quiero que vean en la recámara. Mi esposo me ayudó a escombrar hoy. Ya tendió la cama, escombró. Todo eso ya es ropa limpia. Tengo que doblarla. Todo esto es ropa limpia, ropa limpia, ropa limpia y esta es ropa sucia, la canastita verde. De ahí en fuera todo está escombrado. Ahí están los juguetes de los niños. Les compré una caja de huevo porque la otra murió. Tiraron un vaso de agua y pues se hizo fea la caja de abajo. Así que compramos una caja de huevo para los juguetes. La verdad sí me hizo un gran favor mi esposo al escombrar porque así ya me ahorré un poquito más de tiempo. Mientras yo me estaba bañando en la tarde, él pues me ayuda a escombrar. Igual medio me dobló la ropilla. ¿Ya vieron? De este lado igual ya está escombrado. Ya nada más el enanito que sacó cosas del cajón. Ahí está del atojo, del atojo. Ya está bien sucio. Les cuento más o menos la idea que tengo. En esa parte de la pared quiero poner las mesas aquí y adornar ahí de feliz cumpleaños y así. ¿Ven? Casi no vamos a estar en la casa así que va a ser para el pastel y así porque nos vamos a pasar más en la calle. ¿Vale? Así que amigos manos a la obra. ¡Ah! Quiero enseñarles esto. Quiero enseñarles esta plantita que me regalaron. Como ustedes saben mi mamá vende Better Wear y mi esposo fue a entregar el pedido. Quiero que vean. La chica me seguía y me mandó esta hermosa plantita y dice, hola Ami, espero que este pequeño regalo te ayude a mejorarte pronto. Mucho éxito con tu canal de YouTube. Bendiciones para tu familia. Bendiciones para tu familia hermosa. Atentamente, Betty. Y la puse de este lado bien bonita. Le había quitado el letrerito pero dije, ¿por qué se lo voy a quitar si me lo de una seguidora? O sea, no, no, no. Ahí va a estar hasta que me recupere. Ya cuando me quiten mis puntos ya le quito el letrerito. Lo guardo en mis recuerdos. Lo guardo en mis recuerdos. ¿Qué tal se ve, hermosas? Qué bonito detalle. En verdad, muchísimas gracias. O sea, la verdad me encantó. Fue un hermoso detalle. Gracias hermosa por esa hermosa plantita. Vean cómo se ve. Se ve bien chula. Gracias, hermosas, por seguirme en serio. Saben que yo también las quiero muchísimo. Y allá va creciendo mi teléfono. Miren, ya tiene otro hijito por ahí. Ok, chicas, ya vamos a empezar a escombrar porque si no, no vamos a acabar. Manos a la obra. Amigos, ya les puse, bueno, a los niños la bella y la bestia. Y están de este lado. A bebés ahí ya le hice su titi porque ya, ya tiene hambre. Y miren, no, ya se tapó, miren. ¿Qué tal? ¿Qué gusto verte? ¿Qué tal? Ahorita se van a quedar dormidos porque igual ya es noche. ¿Sabes? ¿Quieres chiché? Sí. Sí. Sólo todo ! Sí. Ciلك, différent. No. No. Unok silencio. No. Ten. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!